7 curiosidades sobre el avestruz 1. Es el ave más grande y pesada de la Tierra 2. Tiene un cerebro realmente pequeño, incluso más que el tamaño de sus ojos, aunque claro, es que su cabeza también es pequeña 3. Aunque no pueden volar, sus alas son muy útiles para mantener el equilibrio e impulsarse mientras corre 4. Es el único ave con dos dedos en cada pie 5. Su patada es tan fuerte que puede matar a un león si impacta en el lugar oportuno 6. Gracias a sus potentes patas puede alcanzar los 74 km por hora 7. Sus huevos pueden pesar hasta 2 kilos 6. ¡Gracias!